Ahora vamos a hablar sobre los atributos universales o comunicables de Dios. Atributos universales o comunicables. Los atributos universales son los que se pueden ver de manera similar también en el ser humano. Sin embargo, en el caso del ser humano estos atributos son limitados. Comparado con los atributos infinitos y perfectos de Dios, en el hombre son atributos imperfectos. Conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, significa que Dios se conoce a sí mismo de una forma especial y que conoce todas las cosas posibles y reales. Es la perfección de Dios que lo conoce todo. Dios posee todo este conocimiento dentro de sí mismo y no obtiene el conocimiento de afuera. Este conocimiento de Dios es perfecto. Se llama omnisciencia. Dios conoce todas las cosas del pasado, presente y futuro. No sólo las cosas que existen, sino también las cosas posibles. 1 de Reyes 8.28 Salmos 139.1-16 Isaías 46.10 Hechos 15.18 Juan 21.17 Sabiduría. La sabiduría determina el propósito de mejor valor y elige el mejor método para la realización de ese propósito. Se puede decir que es la virtud de Dios. El propósito final por el que Dios usa todas las cosas es para su propia gloria. Romanos 11.33 1 Corintios 2.7 Efesios 1.6 Colosenses 1.16 Bondad Significa que Dios siempre hace lo que le agrada. Dios mismo es bondad. No tiene ninguna falta. Es bondad perfecta. Es la bondad de Dios manifestada en acción. O sea, la bondad de Dios en el hombre es realizar acciones a favor de los demás. La bondad en Dios es su amabilidad hacia todas las criaturas. Es la perfección divina con la que trata con generosidad. Salmos 36.6 Salmos 145 versículos 8 y 9 Mateo 5.45 Hechos 14.17 Amor En el hombre es querer al prójimo, valorarlo y sacrificarse a sí mismo en beneficio del prójimo. A través de este atributo de amor, Dios se agrada del hombre que es el reflejo de su propia perfección e imagen. Gracia Concede amor al que no es digno y no tiene ningún mérito para merecer el amor de Dios. Es el gran amor de Dios manifestado mediante el perdón del pecado de la humanidad. Efesios 1, versículos 6 y 7 Efesios capítulo 2, versículos 7 y 9 Tito 2.11 Misericordia y compasión Tiene misericordia de las criaturas que se encuentran en miseria. Es el amor de Dios que remueve la miseria del hombre que carga con el pecado. Hablamos de la misericordia y la compasión de Dios. Lucas 1.54 Romanos 15.9 Romanos 9.16 Efesios 2.4 Paciencia Dios espera pacientemente hasta el día de juicio. La paciencia o tolerancia es el perdón de Dios que concede a los pecadores indiferentes de la enseñanza y advertencia de Dios. Dios demanda arrepentimiento. Romanos 2.4 Romanos 9.22 Segunda de Pedro 3.15 Benevolencia Mateo 6, versículos 26 al 28 Santidad Dios carece de pecado, es limpio, es lleno de gloria y majestad. Significa apartado, separado. Dios es absolutamente diferente de todas las criaturas. Es la perfección de Dios que trasciende a todas las criaturas con su majestad. Éxodo 15.11 Dios está apartado de todo pecado o impureza moral. Se refiere a la perfección moral de Dios. Cuando se encuentra ante el Dios Santo, el hombre comprende profundamente su pecado. Job 34.10 Isaías 6.5 Abacuc 1.13 Justicia Lo hace todo de manera recta y correcta. La justicia de Dios preserva la santidad de Dios de todo lo que atenta contra la santidad. Dios gobierna moralmente el mundo bajo su justicia. Recompensa a los hombres que obedecen. Castiga a los desobedientes. Salmo 99.4 Isaías 33.22 Romanos 1.32 Dios recompensa y también castiga. Veracidad La veracidad de Dios significa que Dios es veraz en su ser interior. También es veraz en su revelación. También es veraz en su relación con su pueblo. Se refiere a la perfección divina que manifiesta esta verdad. Dios es Dios verdadero. Dios es fiel en el cumplimiento de su promesa. Número 23.19 Primera de Corintios 1.9 Segunda de Timoteo 2.13 Soberanía Podemos clasificar entre la voluntad soberana de Dios y su poder soberano. Voluntad soberana La voluntad de Dios se manifiesta como la causa final de toda la creación. Efesios 1.11 Apocalipsis 4.11 Deuteronomio 29.29 Dios realiza todas las cosas según su propia voluntad. Dios realiza su creación y providencia según su voluntad. Primero de Samuel 2.6 La encarnación y sufrimiento de Jesús se cumplieron según la voluntad de Dios. Lucas 22.42 Dios cumple su voluntad en la obra salvadora del hombre. Romanos 9.15 Santiago 1.18 Poder soberano Dios tiene poder para realizar todo lo que desea. Es el poder para cumplir la voluntad de Dios. La Biblia enseña que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. O sea, Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Dios no puede negarse a sí mismo. Números 23.19 Primero de Reyes 15.29 Segunda de Timoteo 2.13 Santiago 1.13 Por lo tanto, todo lo que Dios se propone cumplir, lo puede realizar según su voluntad. Dios puede hacer todo lo que desea. Génesis 18.14 Jeremías 32.27 Mateo 3.9 Mateo 26.53 La Trinidad Observaciones generales de la doctrina de la Trinidad La visión cristiana de Dios En el mundo hay muchas religiones y cada religión tiene su propio concepto de deidad. Sin embargo, la visión cristiana de Dios es de Trinidad. La Trinidad revela que Dios es ser personal infinito en amor y sabiduría. Ya que la doctrina de la Trinidad no se revela en la naturaleza, no puede ser entendida mediante la razón humana. Solamente se puede saber mediante la revelación de Dios. Trinidad significa que Dios es uno en esencia. Este único Dios existe en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El término persona refiere a personalidad. O sea, el único Dios existe en tres personas. Dios existe como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Al mismo tiempo, no se trata de tres seres, sino de un Dios en su esencia. El único Dios existe eterno e inconfundiblemente en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Trinidad no son tres dioses separados. Trinidad no significa que Dios se manifiesta de diferentes formas en distintos tiempos. Trinidad significa que las tres personas divinos son esencialmente iguales. Pero en su orden lógico, decimos que la primera persona es el Padre, la segunda persona el Hijo y la tercera persona el Espíritu Santo. La relación entre el Padre y el Hijo y el Hijo se mantiene eternamente una relación de Padre e Hijo. Es una relación en la que el Padre ordena al Hijo y el Hijo obedece al Padre. El Padre envió al Hijo al mundo. Juan 3.16 Gálatas 4.4 El Padre le habla al Hijo. El Padre le da al Hijo todo lo que necesita para realizar su obra. Mateo 28.18 Juan 5.22 Juan 11.42 La relación entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo obedece eternamente al Padre y al Hijo. El Padre envió al Hijo al mundo a través del Espíritu Santo. Juan 14.26 Además, el Espíritu Santo cumple perfectamente la voluntad del Padre y del Hijo. Juan 16.14 Comunión personal entre las tres personas de la Trinidad. En la Trinidad hay perfecta comunión de amor y gozo. Por eso, Dios es un Dios de amor que se satisface a sí mismo. Primera de Juan 4.8 En la Trinidad hay mutua cooperación, servicio y amor. En todas las obras hay responsabilidades compartidas. Por ejemplo, el Padre planificó la creación. El Hijo creó el mundo con la palabra. El Espíritu Santo ayudó y acompañó con poder. Incluso en la obra de la salvación del pecador, el Padre predestinó a los seres humanos antes de la creación del mundo. El Espíritu Santo conduce al pueblo elegido hacia el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Además, el Espíritu Santo hace que los creyentes crezcamos espiritualmente. Cada persona de la Trinidad es perfectamente Dios. El Padre es perfectamente Dios. Mateo 7.21 Galatas 1.1 El Hijo es perfectamente Dios. Juan 20.28 Romanos 9.5 Colosenses 2.9 Hebreos 1.8-10 El Espíritu Santo también es perfectamente Dios. Marcos 3.29 Juan 15.29 Hechos 5.4 Ninguna de las personas de la Trinidad es superior o inferior a los demás. En la Trinidad se comparte eternamente los atributos perfectos de la Deidad. Trinidad es un solo Dios. Dios es uno. Dios es esencialmente uno. Dios está formado de diversas... Dios no está formado de diversas partes. Dios no puede ser separado. Dios es uno, pero tiene tres personas distinguibles. Siendo la Trinidad uno en esencia, las tres personas coexisten eternamente. Deuteronomio 6.4 Testimonio bíblico de la doctrina de la Trinidad. Testimonio del Antiguo Testamento. Dios habla de sí mismo en forma plural. Génesis 1.26 Génesis 11.7 Jehová se diferencia de Jehová. Génesis 19.24 Oseas 1.7 Mateo 22.44 Dice que Dios tiene un hijo. Salmo capítulo 2 versículo 7. Romano 1.4 Dice que Dios está en la reunión de Dios. El Espíritu Santo se diferencia de Dios, Padre. Génesis 6.3 Números 27.3 Número 27.18 El ángel de Jehová es descrito con una personalidad divina. Génesis 16.7 Génesis 18.1 El Espíritu de Dios es llamado claramente con personalidad. Isaías 48.16 Isaías 63.10 La Trinidad es claramente revelada. Isaías 61.1 Isaías 63.9 Al 10 Testimonio del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se revela más claramente la Trinidad que en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús fue bautizado, desde el cielo habló el Padre. El Espíritu Santo descendió como paloma sobre el Hijo. Lucas 3.21 En el mandato evangelístico de Jesús ordena bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28.19 Habló de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Juan 14.26 Se revela el ministerio de la Trinidad. 1 Corintios 12.4 Se revela en la bendición apostólica. Segunda de Corintios 13.14 Se cumplió la encarnación del Hijo. Juan 1.14 Se cumplió la venida del Espíritu Santo. Hechos 2.1-4 Ideas erróneas sobre la doctrina de la Trinidad. Triteísmo Piensa que las tres personas existen como tres dioses separados. Sostiene la idea de tres dioses. Modalismo Los abelianos sostienen que las tres personas son simplemente diferentes formas de la manifestación de Dios según el tiempo y lugar. Sostienen que el mismo Dios se manifestó como Padre en la creación y cuando dio la ley mosaica. En la encarnación de Cristo y en el ministerio redentor se manifestó como el Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo en la regeneración y santificación del creyente. Unitarismo Unitarismo Pablo de Samosata y el Zocinianismo sostiene esta postura. Estos Estos enfatizan al Dios Padre. Sostienen que Jesús es humano, niega la Deidad de Jesús y afirman que el Espíritu Santo es sólo una fuerza divina. Solamente reconocen la personalidad del Padre. Todas estas posturas son erróneas. Consideración de las tres personas de la Trinidad en forma separada El Padre Es el origen de toda la creación. Primera de Corintios 8.6 Efesios 3.14 Hebreos 12.9 Santiago 1.17 El Padre de Israel Deuteronomio 32.6 Isaías 83.16 Malaquías 1.6 El Padre de los Creyentes Mateo 5.45 Mateo 6.6 Romanos 8.15 Primera de Juan 1.3 Es la primera persona de la Trinidad Juan 1.14 El Padre diseñó la creación, la providencia y la redención Mateo 26.39 Efesios 1.3-6 El Hijo El Hijo es llamado también Hijo de Dios Mateo 16.16 Vino como Hijo de Dios tomando naturaleza humano Mateo 8.29 Juan 1.49 Nació por obra especial del Espíritu Santo Lucas 1.35 La generación eterna del Hijo La característica personal del Hijo es generado eternamente del Padre genera la eterna relación personal entre el Padre y el Hijo Salmo 2.7 Deidad del Hijo Se usa pronombres divinos para el Hijo Isaías 9.6 Juan 1.1 Juan 20.28 Hebreos 1.8 Primera de Juan 5.20 El Hijo tiene atributos divinos Eternidad Isaías 9.6 Juan 1.1 Hebreos 1.11 Apocalipsis 1.8 La omnipresencia Mateo 18.20 Juan 3.13 La omnisciencia Mateo 11.27 Juan 1.49 Juan 2.24 Juan 21.17 Colosenses 1.3 La omnipotencia Marcos 5.11 Lucas 4.38 Mateo 9.25 Juan 11.43 Inmutabilidad Hebreos 1.12 Hebreos 13.8 El Hijo realiza obras de Dios Creación Juan 1.3 Hebreos 1.10 Obra providencial del mundo Efesios 1.22 Colosenses 1.17 Resucita a los creyentes Filipenses 3.21 Realiza señales milagrosas Sana enfermedades Expulsa al diablo Revive a los muertos Realiza todas estas obras Al Hijo se le atribuyen La majestad y gloria divina Juan 14.1 Hebreos 1.6 El ministerio del Hijo Obró mediante la palabra En la obra de la creación Juan 1.1 Versículo 1.3 Realizó la expiación En el ministerio de salvación Efesios 1.7 Completa la salvación Del creyente A través de la segunda venida Apocalipsis 20.1.6 Espíritu Santo Espíritu Santo La personalidad del Espíritu Santo Se usa pronombres personales Para el Espíritu Santo Juan 15.26 Juan 16.13 Se emplea el nombre Consolador para el Espíritu Santo Consolador significa mediador Consolador Consolador Apoderado Juan 14.16 15.26 16.7 Se usó la palabra Consolador Para Jesús Juan 14.16 Primera de Juan 2.1 Como reconocemos la personalidad de Jesús También debemos reconocer la personalidad del Espíritu Santo El Espíritu Santo Tiene características personales El Espíritu Santo Tiene intelecto Tiene actividades intelectuales Juan 14.26 Primera de Corintios 2.11 El Espíritu Santo Tiene emoción Romanos 15.30 Efesios 4.30 El Espíritu Santo Tiene voluntad Hechos 16.7 Primera de Corintios El Espíritu Santo Realiza actividades personales Piensa Romanos 8.6 Habla Hechos 13.2 Primera de Timoteo 4.1 Tiene acciones Primera de Corintios 12.11 Juan 16.13 Romanos 8.26 El Espíritu Santo Trabaja con el Padre y el Hijo Mateo 28.19 Segunda de Corintios 13.14 Algunos niegan la personalidad del Espíritu Santo Consideran que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza o energía Pero la Biblia claramente sostiene la personalidad del Espíritu Santo El Espíritu Santo es Dios La relación del Espíritu Santo y las demás personas de la Trinidad El Espíritu Santo es enviado por el Padre en el nombre del Hijo Juan 15.26 El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios El Espíritu de Cristo Romanos 8.9 Galatas 4.6 El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo El Espíritu Santo mora dentro del creyente Primera de Corintios 3.16 Juan 16.8 Juan 17.17 Romanos 15.16 Segunda de Tesalonicense 2.16 Aquí finalizamos la tercera clase de Teología Sistemática Muchas gracias